Buen día, entonces. Arrancamos, entonces, con la tercera parte de la materia. Quiero decir que las firminas de hoy son una modificación ligera de las que preparó el año pasado Miguel Pagano, que estuvo dando esta tercera parte de la materia. Así que, esencialmente, el material es de él y las modificaciones son, si ven algo raro, es por culpa de las modificaciones mías. Bien. Bueno, llegamos a la tercera parte de la materia. Esta parte está un poquito desconectada de las otras, ligeramente desconectada, pero tiene una misma característica que es que nosotros hemos estado formalizando conceptos, matematizando conceptos, ¿sí? En algún sentido, primero el tema del orden, luego las demostraciones. Hemos estado dando una versión formalizada de lo que es una demostración para un modelo muy simple que es de la lógica proposicional. Y ahora vamos a tratar de dar un modelo matemático de formalizar la noción, una noción también de juguete, pero la noción de computación. O sea, la noción de computación y de computadora. Un modelo muy chiquito, pero vamos a tratar de aproximarnos matemáticamente a eso. Bueno. Entonces, esta parte se llama lenguaje y automata, y vamos a tratar de explicar un poquito de qué trata. La bibliografía son El Apunte, que fue redactado por Alejandro Tiraboski, y hubo colaboradores, entre ellos está Patricia Kivy, entiendo. Tengo entendido que también participó Diego Bayone, y yo colaboré modificando una demostración, un teorema, el termo de Klin. Y ahí abajo tienen el libro de Hopcroft, Motuani y Ullman. Es un libro muy completito. Hay versión en castellano, supongo que está accesible esto. Y hoy, esencialmente, vamos a ver qué son las dos palabras que definen esta parte, que son lenguaje y automata. Vamos a dar ejemplos de esas dos cosas y sus definiciones formales, con un poquito de suerte. Bueno. Entonces, ¿qué es un automata? Es un modelo de un dispositivo que computa. O sea que, esencialmente, es un modelo de una computadora de juguetes. Y la primera forma de clasificarlos es de acuerdo a qué tipo de memoria tienen. O sea, podemos asumir que tienen un núcleo, un core, digamos, pero lo que varía es el tipo de memoria. Y los tres tipos de memoria que vamos a considerar son las siguientes. Una, es que solo haya memoria para el programa que se está ejecutando. ¿Sí? O sea, está todo, solo el código, digamos. El segundo tipo es una memoria tipo pila, que en realidad solo te permite guardar algo y sacar, pero solo tenés acceso a lo que está más arriba de la pila y nada más. Y por último tenés un dispositivo o automático, o modelo de computación que tiene una memoria tipo RAM. Es decir, que podés guardar cosas y buscar en cualquier posición de memoria y recuperar el dato que tenés ahí. Y en los dos últimos casos, se supone que esencialmente no hay límite de recursos. O sea que vos necesitas alocar más memoria, alocás todo lo que quieras, pero efectivamente se van a usar solo una cantidad finita de memoria para cada proceso, para cada computación. ¿Sí? Esto es una idealización, porque, o sea, en la práctica todas las computadoras tienen memoria finita, pero cuando vos querés hacer el modelizado de lo que está pasando, ¿sí? Es mucho más simple pensar que no tenés límite. O sea que no hay una cota de la memoria que podés usar, porque eso te hace un sistema, te hace un tratamiento como más uniforme de este tema. Y además, hay un punto extra, que muchas veces, no en esta materia, pero en cuarto año, ustedes van a empezar a estudiar cuáles son los límites de lo que se puede computar. ¿Sí? Van a estudiar hasta qué problemas se pueden resolver algorítmicamente. Y entonces, los resultados de esos van a ser muy fuertes, en el sentido que si vos decís, no hay ningún algoritmo que me resuelva este problema. Y eso, sin tener ninguna cota en la memoria, quiere decir que con la computadora normal no va a haber forma que lo resuelva. ¿Sí? Así que, en ese sentido, es interesante esta simplificación. Bueno, y ahora me falta contar qué es un lenguaje. Después vamos a ver más ejemplos. Entonces, un lenguaje, esencialmente, es una familia de strings, de cadenas, palabras, como les quieran llamar. ¿Sí? ¿Y por qué estudiamos lenguajes o por qué no, o por qué tienen interés en esta parte? Porque los problemas que uno se podría plantear algorítmicamente se pueden codificar como un lenguaje. ¿Sí? Se pueden representar como un lenguaje. ¿Y cómo funciona esto? Acá hay un ejemplito muy simple. Entonces, consideremos las las cadenas, las strings de ceros y unos. ¿Sí? Y entonces, y ahí consideremos el lenguaje, es decir, la familia de strings, que su expresión, que son las expresiones en binario de números primos. ¿Sí? Por ejemplo, y así le llamamos L sub P a esa familia de strings. Entonces, la string 0,1 está, o sea, el 2, está también, tendría que ser el 5, también está, y el 4 no está, porque no es primo. Y entonces, ¿para qué me sirve esto? porque la pregunta o el problema de decidir si un número N es primo, es exactamente lo mismo que escribirlo en binario y decidir si está en el conjunto de palabras L P. ¿Sí? Entonces, los problemas los puedo representar, muchos problemas o realmente casi cualquier problema algorítmico se puede codificar de esta manera. Incluso si hay un ejemplo en el apunte que si lo miran es que, por ejemplo, computar una función tipo x al cubo se puede representar con un lenguaje también donde ponés lo vamos a discutir en la pizarra eso un poquitito. Así que paso a la pizarra. La materia en la que van a ver lo de indecidibilidad es en lenguaje formal y computabilidad de cuarto, primer cuatrimestre de cuarto. Bueno. Entonces, voy a pasar a discutir un ratito en la pizarra. Bien. Entonces, en el apunte está este ejemplo. A ver, voy a cerrar acá esto. Por ejemplo, el problema de computar la función x al cubo se puede representar en la función esta en enteros, ¿no? De la función esta f la puedo representar como un lenguaje de la no sé L3 donde tengo así, o sea, esto acá n barra significa una cadena que me represente al número n, acá tengo un símbolo extra que no es un dígito y acá tengo una cadena que me represente a n cubo. Capaz que acá conviene pensarlo más en nat, pero acá lo que me estoy imaginando es la cadena, por ejemplo, 1, numeral 1, este, 2, numeral 8, este, numeral 256, etc. donde acá son strings estos. Entonces, computar esta función es esencialmente buscar, hacer una búsqueda de dónde está, si quiero calcular esta función para 3, busco la primera, o la única cadena que está en este lenguaje que empieza con 3 y después viene el simbolito este, numeral, y me fijo que hay del otro lado. Entonces, resolver un problema se puede, o calcular una función también se puede representar con decidir si hay una palabra en un lenguaje o no. Fíjate que acá hemos, o sea, un problema de cálculo, de calcular, se traduce a un problema de decisión. Eso, eso por ahí es interesante. Bien. Pero entonces habíamos dicho que íbamos a estudiar un modelo de computación así como muy básico, muy elemental. Pedro, interrumpo un poquito, pregúntame en el chat qué función cumple el numeral y también por qué son string y no entero. Ah, porque primero, las dos preguntas. Primero, el numeral me sirve para, si lo estoy pensando primero, supongamos que me aceptan que estoy representándolo como string, ¿sí? Y si estoy representando como string y pego los dos números me va a confundir. Acá, el 2 pegado con el 8 lo voy a confundir con el 28. Entonces, este simbolito solo sirve para decir del lado izquierdo está el input y del lado derecho está el output, ¿sí? Ese es el símbolo de la utilidad de este simbolito. Y ahora, ¿por qué estoy considerando strings y no enteros? Porque ahora, ahora que estamos tratando de aproximarnos al mundo real de la computación, ¿sí? O sea, no tengo, no tengo, acá cuando pongo int, acá me estoy refiriendo idealmente, idealmente a los enteros, a todos los enteros. Pero en la computadora yo tengo que representarlo con un lenguaje finito, ¿sí? Tengo que utilizar una cantidad finita de símbolos. Entonces, de hecho, a estos strings los puedo representar con una cantidad finita de símbolos. Uso solo 11 símbolos. 0, 1, hasta 9, y numerado. O sea, mi lenguaje, si bien mi lenguaje es infinito, o sea, si bien mi problema está representado, o sea, mi problema habla de una función de entero en entero, idealmente acá de entero son todos los enteros, ¿sí? Y si bien mi problema no es acotado, ¿sí? Y por ende mi lenguaje es infinito, yo puedo representarlo a cada instancia del problema la puedo representar de manera finita, ¿sí? Y yo sé el tipo que tiene este lenguaje está, son todas las palabras, son alguna familia de palabras escritas en este alfabeto. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, la idea es que yo pueda expresar mis problemas usando un alfabeto finito. ¿Y por qué quiero eso? Porque mi computadora, el core de mi computadora, solo va a poder tener una cantidad finita de cosas y solo va a poder tomar una cantidad finita de decisiones. ¿Sí? Clara, gracias por la pregunta y si hay más cosas así, contame. ¿Y por ahora no? Bueno, bárbaro, bárbaro. Bueno, entonces, eso nos aproxima un poquitito más a la idea a la idea esta que tenemos de esta computadorita mínima, muy fácil, y las que vamos a estudiar los autómatas finitos, los autómatas finitos, estos esencialmente solo tienen la memoria del programa, y la memoria esencialmente como prácticamente sin memoria, o sea, es como lo mismo decir sin memoria, o sea, sin RAM, sin nada. o sea, lo único que pueden hacer es, vos te comunicás con ellos, o sea, en general, acá por ahí me odian un poco porque yo soy matemático, entonces puedo hacer una visión medio sesgada de lo que es esto, pero digamos, en la computadora acá vos tenés tu CPU, tu core, en algún lado tenés la RAM, la memoria, y esto se comunica con el exterior de alguna manera, acá tenés la entrada y acá tenés la salida, entonces, qué sé yo, vos jugás con el tecladito, la computadora hace algo, calcula usando la memoria y te da un resultado, que lo muestra en el monitor. Ahora, nosotros vamos a simplificar drásticamente esto y primero vamos a asumir de que no usamos la memoria, prácticamente, ¿sí? Va a tener input, eso sí, pero el output va a ser muy, muy, muy simple, el output va a ser de la forma sí o no. Esa va a ser la simplificación que vamos a tomar para este modelo muy simple que son los automata finitos, ¿sí? Y de hecho, bueno, el CPU tanto, en cualquiera de los modelos de computación formales que se estudian, el CPU siempre es algo finito, ¿sí? O el programa, esto, tenés que pensar que es el circuito, el circuito, el postre, el CPU, el core que tenés que es algo chiquito y ahí está programado y eso quedó ahí, está impreso en el silicio, digamos. Lo que tenés acá sí que es algo completamente finito y fijo, ¿sí? Entonces, y acá, las entradas, de acá vienen las, los inputs vienen de un conjunto finito, nuevamente, de símbolos. En este caso, en este problema aritmético, el conjunto de símbolos son estos 11, ¿sí? y vamos a tener otros ejemplos. En el ejemplo que teníamos en el lenguaje de los primos, el conjunto sigma de símbolos era el 0 y 1, solamente. Bien. Y, con una computadora así, con este tipo de limitaciones, ¿sí? O sea, solo con esta vamos a poder resolver algunos problemas y otros no. ¿sí? El hecho de la falta de memoria va a ser una limitación severa, pero va a servir para que podamos trabajarlo ahora. También, en cuarto año, van a ver el modelo completo, o sea, con memoria y ese modelo que se llama máquinas de Turing es un modelo que tiene las mismas capacidades de cómputo que una computadora normal, ¿sí? pero no tiene la memoria, no hay ni acotación en la memoria que tiene, ¿sí? Y para ese modelo de computación, que esencialmente es como una computadora con memoria infinita, ¿sí? Para ese modelo de computación se prueban los resultados más importantes de indecidibilidad. Bien. Entonces, ese es el esquema de un de lo que van a ser nuestros modelos. Ahora, hago una 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 sola pausa para contar acá esta palabrita que es como rara, autómata. El significado exacto no lo busqué, no lo busqué en el diccionario. Imagino que significa que funciona automáticamente, pero viene del griego, ¿sí? Y de hecho automata es el plural de otra palabra, ¿sí? El singular es automaton, que si lo leen en inglés van a leer así, y el plural de automaton es automata. Pero nosotros agarramos, importamos automata, lo vimos tipo singular y le clavamos la S para decir plural. Bien. Entonces, ahora pensemos un problema que se pueda resolver con un modelito así, ¿sí? En las filminas originales había un problema que tenía que ver con la organización del computador, de lo cual yo no tengo mucho conocimiento, pero ese mismo problema es un problema matemático o aritmético lindo, muy básico, que es decidir la cantidad, la paridad de la cantidad de unos de una cadena, ¿sí? O sea, tengo una cadena ¿sí? Y lo que tengo que decir es si la cantidad de unos que tiene es par o impar, ¿sí? Entonces, todos ustedes pueden hacer ahora ya mismo, seguramente pueden hacer una competencia de quien escribe el código más corto para resolver este problema, ¿sí? Pero ese código lo van a correr en su compu o en la de algún compañero o compañera y esa compu tiene memoria, tiene un montón de cosas que en este modelo no estamos utilizando y de hecho sería overkill, digamos, utilizar una computadora con no sé cuántos teraflops para poder computar. Entonces, también tiene que ver eso en el sentido de poder resolver esto en un modelo computacional más simple, ¿sí? Y como no tengo memoria, yo no puedo hacer como guardar cuentas, no puedo guardar cálculos intermedios ni nada. Entonces, la idea es que el hecho de que la cantidad de unos de una cadena así sea par o impar no me hace falta recordar toda la cadena para eso, solo me hace falta ir consumiéndola, ¿sí? Entonces vamos a hacer como, lo voy a escribir de vuelta a la cadena, pero un poquito más separada, ¿sí? me hace falta ir leyéndola, ¿sí? y diciendo qué pasó con la paridad, ¿sí? si yo acá voy a poner acá unos circulitos, ¿sí? unos circulitos que me van a decir en qué estado está el cálculo o la computación, ¿sí? Entonces, antes de empezar a leer la string, es como que yo me fijo y digo, ah, ¿cuántos uno fui leyendo? no puedo guardar la cantidad de uno porque no tengo memoria, ¿sí? Pero lo que me interesa es la paridad, entonces, empieza acá y cuántos cero leí, cuántos uno leí al principio del, antes de empezar y nada, y nada es cero que cero es par, entonces, cuando leo un cero, ¿cuántos uno leí? Nada, sigo par, leo un uno, ¿cuántos uno leí? Uno, ah, impar, y fíjate que este tipo, con este tipo de indicaciones sabiendo si es par o impar en cada paso, ¿sí? No, ya es toda la información que me hace falta para poder resolver este problema, no me hace falta guardar más datos, no me hace falta contar cuántos uno hay, que es lo primero que uno haría, ah, bueno, cuento cuánto hay, después hago mod dos, y esa respuesta, no, bueno, pero eso es como un abuso, no me hace falta tanto poder para resolver este problema, entonces, ahora, hago otra, observo cómo sigue el string, me viene otro símbolo del string, y acá, ah, tengo ahora, como vino otro uno, la cualidad cambió, ahora es par la cantidad de uno que hemos leído, vino un cero, y eso no me afecta, viene un uno más, y me cambia por impar, viene un cero, no me cambia la paridad, y viene otro cero, y no me cambia la paridad, ¿sí? Ajá, entonces, de hecho, el, el, el cómputo, la decisión, de hecho, acá, acá estoy, lo planteé inicialmente como diciendo, decidir la paridad, y entonces, la respuesta tiene que ser sí o no, entonces, en este caso, la respuesta de sí, va a ser, acá, para este problema, el, el, los símbolos, van a ser cero, uno, ¿sí? la respuesta, sí o no, sí es par, y no es impar, ¿sí? y de hecho, entonces, la respuesta acá sería, no, la pregunta es, si es par, la respuesta es no, ¿sí? y, de hecho, fíjate que, la única, la, 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 la única necesidad, que tuve yo de, de registrar el cálculo, era solamente, diciendo si era par o impar, ya la misma palabra, me está batiendo, que, que esto, que esto serían como los registros, del CPU, ¿sí? es como que solo, solo me hace falta guardar, una cantidad finita, de, de, de información, que es, si es par o impar, y eso quiere decir, que el CPU va a tener, solo dos estados, ¿sí? acá, los estados son, par, impar, dos estados posibles, y el CPU va, cambiando de estado, según cuál es el input, que le va llegando, ¿sí? entonces, de hecho, lo que nosotros, queremos hacer, es que, vamos a, acá lo que estamos, estamos viendo, es como la traza, de la ejecución, ¿sí? no estamos viendo, el, 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 la máquina en sí, la máquina, de hecho, va a tener esta pinta, va a tener, un estado, que cuando es par, otro estado, cuando es impar, ¿sí? y entonces, y va a tener, las instrucciones, que le van a decir, qué estado, tiene que, eh, por, dónde empieza el cómputo, el cómputo, empieza, estando en par, porque, no ha leído nada, ¿sí? y después, dependiendo, de qué estado está, la máquina, va a leer, este, y, y depende, qué, símbolo, le llegue por el input, ¿sí? en qué estado va a quedar, si estaba en par, y le llega un cero, vuelve a estar en par, no cambia nada, porque no cambió, la cantidad de unos, si estaba en par, y le llega un uno, cambia en par, si estaba en impar, y le llega un uno, cambia par, y si estaba en impar, y le llega un cero, no cambia la paridad, de la cantidad de unos, que había, ¿sí? este, y finalmente, me hace falta saber, si es que la respuesta, es sí o no, y para saber, si la respuesta, es sí o no, lo vamos a, decir, va a depender solamente, de, el estado en el que está parado, ¿sí? entonces, como la respuesta, sí, era, la habíamos convenido, que era par, entonces, el estado, el estado, el estado, p, de par, es el que va a ser, el estado que responde, sí, entonces, le hago otro símbolo, mejor no paro derecho, y lo hago bien, le voy a poner, lo voy a remarcar al estado par, porque esta es la respuesta sí, y esta es la respuesta no, en resumen, este, es el automata finito, este es nuestro CPU, y acá, y las flechas nos dicen, cómo reacciona el CPU, en función de los inputs, que va recibiendo, ¿sí? ¿sí? entonces, arranca, en el estado p, si recibe un cero, se queda acá, uno, uno, cero, uno, cero, cero, y termino acá, y como termino en un estado, que no es, que no está destacado, entonces, me responde, no, no, no me gusta esa palabra que me diste, no, no la acepto, ¿sí? entonces, este es el modelo, esto sería una traza, de la ejecución del modelo, con la cadena, cero, uno, uno, cero, uno, cero, 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 y, entonces, ya tenemos, este es el modelo de computación, que vamos a estudiar, en esta parte de la materia, ¿sí? y en realidad, y estudiando, los, los lenguajes, para los cuales, o sea, los lenguajes, que son de la forma, para los cuales, para un automata, los lenguajes, para, el conjunto de cadenas, que me dice, si es automata, van a ser los problemas, que se pueden resolver, con un automata finito, y van a ser, una colección linda, chiquita, de problemas, pero, no trivial, bueno, entonces, seguimos, entonces, con la, con la presentación, bien, continuamos, acá, con la presentación, vamos a ver hasta dónde llegamos entonces ahí tenemos el A bueno, lo cambié, no era raro que me confunda, pero bueno, acá el ejemplo que tengo escrito acá es cantidad impar de unos entonces lo podría cambiar en la pizarra me confundí acá entonces acá tendría que haber dicho ¿sí? es impar entonces acá cambio, ya me queda lindo impar por suerte es poco lo que tengo que cambiar entonces impar disculpen bueno, entonces ahí tenemos un poquito de terminología en las primeras entonces le llamamos a estados a los nodos de este grafo que hemos dibujado para representar nuestro computadorista las transiciones son las aristas es un grafo etiquetado señalamos con una flechita suelta al estado inicial o sea, donde arranca la computación siempre y puede haber uno o dos o una cantidad arbitraria de estados finales que son los estados que te responden sí o sea, hay una familia de estados que son los que responden sí y otros que responden no bien y los símbolos son las son los símbolos de input los inputs que entienden el autónomo bien y entonces esto más o menos ya lo hemos descrito ¿sí? entonces para cada uno de los estados posibles está bueno que represente o lo entendamos como que representa la información sobre los cómputos que pueden hacer esta computadorita digamos, ¿sí? entonces por eso le hemos puesto nombres acá representativos a los estados par si es que vio hasta ese punto una cantidad par de de unos y si vio una cantidad impar de unos bien y la la ejecución es la traza que vimos recién esta sucesión de estados y acciones que me dice que cómo corre el autómata con con la cadena de input o sea la ejecución es decir esta traza que tiene las dos informaciones la string que recibe y cómo va cambiando de estado ¿sí? y decimos que una palabra es aceptada ¿sí? si la respuesta es sí si después que hago todas las transiciones como motivamos al principio llegamos a un estado que está con doble círculo final ¿sí? bueno entonces ahora vamos a definir nuevamente vamos a definir pero de manera más formal un lenguaje ¿sí? o sea primero tomamos un conjunto sigma que van a ser los símbolos como habíamos tomado un conjunto para las las proposiciones ahora tomamos un conjunto sigma que va a ser finito en este caso y un string una una palabra o una cadena va a ser un string una solución finita de de símbolos de de sigma ¿sí? y bueno ustedes ya se ya esto ya lo se lo imaginan y lo conocen lo único que voy a vamos a simbolizar agregar un símbolo ¿sí? directamente lo vamos a escribir por ponerlo al lado ¿sí? si tengo una cadena alfa y un símbolo x voy a poner el símbolo si lo si lo pongo a la izquierda quiere decir que lo estoy agregando por la izquierda y lo mismo por la derecha también y acá podemos y vamos a definir las potencias de un conjunto de símbolos como la las cadenas que tienen longitud de esa potencia ¿sí? la palabra vacía la cadena vacía es se denota por épsilon y este y acá tenemos una definición recursiva de qué son las la potencia a la sigma a la x a la k perdón de sigma por último sigma estrella es el conjunto es la unión de todas las potencias y de hecho esto es esencialmente la misma notación que la definición de la notación que usábamos en la parte anterior ¿sí? sigma estrella finalmente son todas las cadenas finitas que yo puedo armar con símbolos de sigma si sigma es no vacío entonces sigma estrella es infinito y bueno ahí tenemos la equivalencia que había dicho ¿sí? las cadenas que están en sigma acá son las que tienen cardinal k longitud k este simbolito va a ser las barras van a denotar la longitud bien entonces repito la definición que dije informalmente entonces un lenguaje es un subconjunto cualquiera en principio de sigma estrella ¿sí? entonces ejemplos de eso tenemos el primer lenguaje las sucesiones binarias que representan números primos y acá sucesiones binarias me refiero que sigma es el cero y uno son dos dos símbolos acá hay un ejemplo más de computación por ejemplo cadenas ASCII que son nombres de variables válidas hay que ver en qué lenguaje el c podría ser el primer lenguaje que vimos que es la que tiene una cantidad impar de unos y la cadena con el igual es la cadena que tiene igual cantidad de cero que de unos son ejemplos de lenguaje y acá tenemos algunos casos especiales el conjunto vacío es un lenguaje porque es un subconjunto de cualquier conjunto el lenguaje que tiene solo a Epsilon es el lenguaje unidad es un nombre que medio que lo improvisé pero debería ser correcto porque de hecho es el neutro del producto en algún sentido si volvemos un cachito acá aquí hemos definido potencias no más pero después vamos a definir producto de dos lenguajes y el lenguaje Epsilon te va a ser como el 1 va a cumplir el rol del 1 y el vacío cumple el rol del 0 vacío por algo me va a dar 0 y este por un lenguaje me va a dar el mismo te va a ser el neutro y te va a ser el 0 el absorbente también consideramos abusar un poquito a la notación y vamos a decir que sigma es un conjunto es un lenguaje si uno lo considera a cada a cada símbolo como una cadena de longitud 1 es un abuso de notación que ya lo hemos estado usando y lo vamos a seguir y bueno y el conjunto total estos son los ejemplos como más particulares de de lenguajes o sea ejemplos que valen para cualquier sigma en cualquier lenguaje tenemos estos ejemplos en cualquier perdón conjunto símbolo bien y un poquitito más de notación vamos a la concatenación es lo que ya se imaginan ¿sí? que es pegar dos palabras la concatenación es pegar dos palabras y se puede definir por recursión así ¿sí? concatenar el vacío con alguien me da ese alguien y cuando tenemos un símbolo más es así hago acá una aclaración es que si bien en en la materia anterior en la introducción de los algoritmos el manejo de listas consideraba que que pegar elementos por la izquierda era era el primitivo como que todo se definía en términos de esto acá vamos a hacer mucho más laxos vamos a permitir hacer recursión de un lado del otro así que esto esto lo podría lo podría voy a dar por cierto el teorema que me dice que puedo definir la concatenación al revés por ejemplo haciendo recursión en el último sacando el último elemento no sacando acá el primer elemento como estoy haciendo acá con x alfa bueno vamos a decir que alfa es una subcadena si es un segmento ¿sí? entonces si hay gamma y gamma prima tal que beta es igual a gamma alfa a gamma prima ahí decimos que que alfa es una subcadena de beta un prefijo va a ser y un sufijo va a ser lo que se imaginan prefijo es un segmento inicial y un sufijo es un segmento final de una palabra este bien entonces voy a dar la definición formal de automata finito y este y después de eso vamos a pasar al recreo bien entonces ¿cómo representamos el 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 grafo el automata que habíamos llegado a dibujar ¿sí? ¿cómo lo lo formalizamos? podríamos formalizarlo como grafo pero sería como es medio medio incómodo esa representación y una buena formalización o una bastante simple es que esencialmente lo único que hay que dar así como la cosa esencial es una función y la condición de aceptación la función que me dice cómo se producen las transiciones y cuándo responde sí y cuándo no eso sería como para quedarlo en la cabeza y después todo lo que hace falta la infraestructura para que tenga sentido bueno tengo una función que me dice cómo va a ser la transición bueno para eso necesito decir cuáles son los estados posibles entonces primero digo entonces que un automata va a estar dado por un conjunto de estados en el ejemplo serían P e I un alfabeto que me va a determinar cuáles son los inputs posibles en aquel caso 0 y 1 la función que me dice si estoy en cierto estado y recibo cierto input a qué estado me muevo un estado en particular que me va a decir dónde empieza la computación siempre y un subconjunto de estados que lo vamos a llamar estados finales que es donde la respuesta es sí y el complemento de eso donde la respuesta es no entonces armamos un paquete una tupla con eso y eso nos dice cuál es el automata y para el automata que vimos hoy acá me quedó esto que no sé qué es el automata que hicimos hoy entonces es como decíamos el conjunto Q de estados es P y el lenguaje el conjunto de símbolos el alfabeto del automata es 0,1 el estado inicial es P el estado final el único estado final es I acordémonos que F es un subconjunto en todos los estados así que por eso dice singuleta y la transición es esta si delta lo podemos hacer como una tablita que alguien lo hace si estoy en el estado P y recibo como input un 0 vuelvo a P si estoy en el estado P y recibo como input un 1 me voy a I y lo mismo con los otros bueno entonces hacemos ahora un pequeño corte y seguimos en 10 minutos con los otros